Música 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 Vean nada más la chulada de cañón que tenemos en este momento Música 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 No sé si cansado o dolorido No ando cansado, ando dolorido Hoy te voy a ver que me echen algo en las piernas Me faltan 17 kilómetros El año pasado Esto estaba a oscuras Gracias Baje tiempos Y vamos ya Los últimos 17 cambios de mochila De todo, perdón De tenis, de mochila no Y a A darle Es una chinga bien sabrosa Miren lo que me acaban de regalar ahorita Una de los grupos que viene de apoyo Que Dios les multiplique Sus finanzas A estas señoras Que rico Número 4 ¿Cómo están amigos? Pues bueno, esto es una pequeña demostración De lo que ha sido Pues esta Maravillosa carrera Que ya transcurrieron Prácticamente dos semanas De la cual pues Creo que es un momento muy bonito Y me gustaría poderles contar Un poco de lo que Sé sobre la historia De esta De este pentatrón Que Inicia supuestamente Desde 1996 Para ser específico Es el super maratón de montaña Y diario pentatlónico Y pues bueno Yo llevo En este caso Dos años Participando en esto Pues la del año pasado Más el año presente En este mismo Y esperamos poder participar En el próximo Si os lo permite En el cual tengo pues La del 2020 Que es esta Perdón Y esta es la del 2021 Que nos entregaron Pues a todos nosotros Corrijo Este es el No, no sé si está bien Este es el 2021 Y este es el 2020 Ya se está deshaciendo Y las medallas Que Correspondientes De cada uno Ahorita les quiero platicar Porque hay también Un tema bien interesante Estas medallas Son parte Del mismo organizador Son Es el mismo organizador El mismo Que lo ha estado realizando Sin embargo Ya me encontré algo Esta es la del año pasado Quiero que vean El logotipo Que anteriormente Utilizaban Y Este año Hicieron un cambio De un Logotipo ¿Por qué? Bien Esto es bien importante Como por ahí Ya lo hemos escuchado Varios en los grupos Que se llegaron A dividir Y pues Hay uno Que es el que cobra Los 300 pesos Y el otro Es el que cobra De 700 A 900 pesos E inclusive Ustedes pueden Llegarse A hacer la pregunta ¿Cuál es el original? Muchos piensan Que el de 300 pesos Es el chavo El piratilla Y que el bueno Es el de los 900 pesos Por fuertes Confidenciales Sobre todo Porque Confidenciales Corrijo O sea Confiables Perdón Porque he estado Con el Mero Mero Platicando Me pude dar cuenta Cuál realmente Es el que Pues Es el original Y si lo vemos Simplemente Por lo que viene Siendo Esta El logotipo Hasta los Hasta los 900 Pesos Pues es otra Otra institución Asociación Que se vino Independizando Y pues solamente Está operando En el norte De Nuevo León Parte de Tamaulipas Inclusive Yo les invito Que verifiquen Las páginas De cada uno De ellos Van a notar Que hasta los Cambios de Logotipos Están Llegando A tener Esas modificaciones Lo que si les puedo Mencionar Con respecto A esto Es que Ambas carreras Tienen su Punto Bueno Creo yo En mi caso Por experiencia Porque me ha tocado Solamente Estar haciendo El Segundo Evento El de los El que es el que cobra De los 700 A los 900 pesos Tanto el año pasado Como este año presente Pues bueno Ese fue el que participé No es el original Que siempre te ha cobrado Los 300 pesos Que te das cuenta Realmente Cuando es algo Realmente De los militares Te das cuenta Porque los militares Realmente no buscan lucrar Si no es una actividad De una dinámica No significa Que en este Segundo Pentatlón Diario O el que le llama A esta asociación Que es la que cobra Los 700 O 900 pesos Sea chafo Aunque si les voy a decir Algo a los organizadores Déjenme decirles Que para el precio Que están cobrando Les falta Mucha organización Por ejemplo La playera Que nos entregaron Ni tallo Ni talla La verdad Esta de la chingada Esta fea La playera Si lo puedo decir Para lo que uno paga Cuando uno participa En otras carreras Miren He participado Con los organizadores De oso negro Que la verdad Mis respetos Por ejemplo La de Montemorelo Si aquí está el video También lo pueden ver En mi canal Cobran mil pesos Ok Pero te dan una playera Una buena Medalla Buena participación Yo creo que aquí Conforme vaya Transcurriendo el tiempo A esta escuela Deberían de comenzar A pensar En no hacer Nada más Las playeras De manera unita Sino si el corredor Sino si el corredor Va a participar Manejenle también Una entrega De una playera Conforme a la medida Que le está requiriendo Entiendo que se requiere Logística y todo Pero también la logística Requiere tiempos de cierre Para hacer el pedido adecuado Esto va a ayudar Que también el evento Sea más interesante Que me gustó mucho De esto Miren El año pasado En todo Nuevo León En el 2020 Se cerraron Varios organizaciones Varios participaciones De carrera Que me gustó esto Pues bueno Este evento Si pudo lograr Abrir Sus convocatorios Y nos podemos Inscribir Les voy a poner Un pequeño video Eso que ustedes Llegaron a ver En ese pequeño video Pues se ve que Era lo del 2020 Y estaba muy pobre La verdad Y que me gustó De ahora Me gustó Que había mucha gente Que vi muchas caras conocidas Y me encantó Que hasta la misma gente Estaba contenta Todos los que han participado A la fecha Eso me gustó Yo les voy a decir algo Los dos organizadores Este Si quieren Que sigamos participando Con todo gusto Vamos a seguir participando Tanto en una carrera En otra Solamente Pues consideren Que también El corredor Pues cuando le gusta Participar en esto Pues el de los 300 pesos Lo ha entendido Ellos buscan Solamente Seguir practicando No buscan lucrar Solamente Pues abastecer Está correcto No nos ofrecen playeras Pero nos dan un reconocimiento Que tiene un gran valor La verdad Y es Podríamos decirlo Un reconocimiento A nivel federal Por una razón Está expedido Por altos mandos Y eso lo digo Porque pues Ha tocado ver El título Que te entregan No digo Que la segunda asociación Es de la zona noreste Que es el que cobra Los 700 a 900 pesos No tengo un valor Pero es algo independiente Podríamos decirlo Que esos Del 66 Hasta el 2021 Pues Ya no corresponden Tantos esos años Y te han estado Entrando certificaciones Por eso acude Con el de los 300 pesos Para que tengas Siempre tu certificado Y te puedan servir En otra carrera Entonces Este de los 700 A los 900 pesos Pues si te están Expidiendo un certificado Que bien Que chido Eso está cool Nada más No es lo mismo Al evento Que siempre está Durante Pues todos estos años Del 66 Son organismos Meramente independientes Que ellos tengan Disputas Algo así Pues bueno Nosotros como corredores No nos corresponde Enterarnos de eso Nosotros solamente Pagamos Participamos Y pues bueno Exigimos que haya Una buena organización Si tengo nada más Que decirles Con respecto a eso Considieren lo de las playeras No chinguen O sea Pagamos bastante bien Para que nos den una Playera de rapero Yo la personal No la utilizo La tengo colgada Arreglada Pero hasta ahí No las voy a utilizar Porque pues no Claro que voy a seguir Participando Si yo lo permiten Otras mismas Y pues bueno Finalmente Me dio mucho gusto Que todos los que hayan Que hayamos participado Ahí estuvimos Ahí tuvimos Esa oportunidad De vernos Saludarnos Y les quiero dar También un agradecimiento Fuerte A todos los que Estuvieron abasteciendo En cuanto comida A la salida De la presa Algo que Podíamos ver Y le mando Un fuerte saludo Acá a mi compadre Razo Que ahí estuvo No me recibiste Con el biberón Y una cerveza Esa te la debes Pero bueno Ya en Oso Negro Nos ponemos de acuerdo Fue algo muy bonito Un detallazo Y de verdad De todo corazón Espero yo poder También participar Llevar también Abastecimiento Porque realmente Demuestra algo Entre nosotros Los corredores Podrán decir Lo que quieran Podrán decir Algunos que son Tóxicos Esto lo otro Pero hay hermandad Y cuando se requiere Apoyo Allí estamos Y eso es algo Interesante Pues bueno amigos Nada más para platicarles Esto Espero que les haya gustado El especial No se les olvide Compartir Darle like Y suscribirse A mi canal Voy a seguir haciendo Más especiales Con esto Vuelvo a la claridad Son distintos organismos El original 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 Es el de los 300 pesos No digo que El de los 900 700 Blablabla Sea chafo Es bueno Solamente que es otra asociación Que se separó De la original En fin Pues bueno Feliz año Y nos vemos pronto En Oso Negro Dios mediante Subtitulado por Jnkoil